Para estar informado, cada mañana La Romana al Día con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Nosotros agradeciendo a Dios primero por la dicha de tener vida y salud y feliz de poder venir a compartir con ustedes todas las informaciones. Les invito a que nos acompañen durante todo el programa. Estamos durante una hora de 8 a 9 de la mañana por este canal Puerto TV y en nuestras redes sociales. Así es que acompáñenos durante todo este tiempo. Y hoy, señores, hemos despertado con la noticia del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y su esposa. La esposa resultó herida y también falleció. Nosotros más adelante le vamos a presentar esa información y la muerte de esa gloria de la locución, Willy Rodríguez, que también falleció a causa del COVID-19, de complicaciones del COVID-19. Más adelante le estaremos presentando los detalles de estas dos terribles informaciones. Vamos como cada día a iniciar el programa y lo hacemos, o sea, de manera formal. Y lo hacemos leyendo la palabra de Dios. Evangelio de hoy La Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 12 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Muy interesante como cada día escuchar la palabra de Dios, pero más interesante es que la pongamos en práctica. De inmediato vamos a ver los titulares para este día. Los titulares de la Romana al Día, de hoy miércoles 7 de julio. Asesinan a tiros al presidente de Haití, Juvenel Moise, en un ataque armado contra su residencia. En el asalto, resultó herida su esposa. Muy buenos días, amigos de toda la República Dominicana y el mundo. Esta es la Z-101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina su gobierno de la mañana. Fallece el director de la Zeta, don Willy Rodríguez, por complicaciones provocadas por el coronavirus. Lleva a todo mundo. Autoridades de la Romana, se reúnen en la oficina de la gobernadora con el general Frank Félix Durán. Este miércoles se le conocerá medida de coerción al individuo acusado de robar 6 millones y medio de dólares, en la villa del exgeneral Salvador Lloveres Montaz. Pescadores reclaman frente a la gobernación, la destitución de un funcionario que no los deja trabajar en paz. Un vigilante acusa a un hombre de haber robado dos fundas de cemento, en una casa en construcción de caleta. Oye, lo que me vayas a dar, dámelo ahora. El bachatero Eudis, el Invencible, fue apresado durante una fiesta en el toque de queda en la Romana. El Invencible canta ritmo de bachata, desde el camión que lo trasladará, hasta un destacamento policial. ¡Diablo, preso por estar trabajando! El presidente Abinader, anunciará desescalada en las restricciones. Igualdo Ariel Suero, en contra de la flexibilidad en los toques de queda. No existen las condiciones, aún, para levantar de manera definitiva el toque de queda. Y así iniciamos este miércoles. Continúe en la sintonía con la Romana al día, la mejor opción para estar bien informado. Bien, estos son los titulares que tenemos para el día de hoy. Recuerden que los titulares llegan a ustedes gracias a la cortesía de Rancho Narciso Restaurante. Vamos de inmediato a iniciar con la primera información. Es de lo que le estuve hablando al inicio del programa sobre el asesinato del presidente de Haití. Fue asesinado a tiros por un grupo armado en su residencia. Él se encontraba en su residencia. Esto ocurrió como a la una de la madrugada, más o menos, en el cual su esposa también resultó gravemente herida y posteriormente también falleció en un centro de salud. Vamos a ver la información. Asesinaron al presidente de Haití. Se trata de Jovenel Moaz. Fue asesinado en un ataque perpetrado esta madrugada contra su residencia privada. También resultó herida la primera dama a raíz de un tiroteo que se generó en el interior del domicilio. Así lo informó el primer ministro interino haitiano, Claude Joseph, quien dijo que el ataque se produjo a la madrugada cuando un grupo de personas no identificadas, entre ellas varias que hablaban español, asaltó la vivienda donde descansaba el primer mandatario haitiano. Según el comunicado que fue recogido hace instantes nada más, el acto ya ha sido condenado como odioso, inhumano y bárbaro. El ministro de Gobierno llamó a la población a la calma. La situación de seguridad del país está bajo control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, aunque durante estos primeros 30 días de junio se registraron más de 200 secuestros y asesinatos en Haití. Reiteramos, asesinaron al presidente de Haití durante esta madrugada en su residencia privada. Bien, ahí está la información muy lamentable, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y su esposa, la cual falleció fruto de este atentado. Están llamando a la calma para los nacionales haitianos, llamando a la calma de que todo estará bajo control. Ya el presidente dominicano, nuestro presidente, emitió una alerta en la frontera, porque ustedes saben lo que se puede esperar. Nosotros lamentamos profundamente este ataque al primer mandatario haitiano y su esposa. Muy lamentable esta información, señores. Como también es lamentable la que vamos a presentar a continuación, y es el fallecimiento del director de la Z-101, don Willy Rodríguez. Falleció por complicaciones provocadas por el coronavirus. Él se encontraba recluido en Sedimat hace ya desde el mes pasado y lamentablemente en el día de ayer falleció. Vamos a ver la información. Y tenemos para ustedes una producción completa durante todo este día. La Z-101, su equipo, trabajando para que ustedes estén informados. Para nosotros no hay día festivo. Nosotros siempre estamos ahí. La radio nunca duerme. Y esta radio es la radio en la República Dominicana. Una radio unida a la red. La red y la radio trabajando en conjunto para llevar la información. La efectividad de una cobertura nacional a través de tres frecuencias compartidas y nuestro trabajo de cobertura mundial a través de las redes. Nuestra presencia en la Internet con Z101digital.com y todas estas, diríamos, estas facilidades para que el mundo esté en contacto con la radio y muy especialmente para que el mundo mantenga esta conexión directa con la República Dominicana. ¡Llévatelo cundo! Muy lamentable el fallecimiento de esa gloria de la locución, de la comunicación. Director de la Z-101, una de las emisoras de más audiencia del país, por no decirle la de más audiencia, un ícono de este país. Lamentamos profundamente el fallecimiento de este gran hombre que vivirá en el corazón de todos los dominicanos que cada día escuchábamos esa voz, ese talento para comunicar lo que es un verdadero locutor, un verdadero comunicador de la República Dominicana se ha ido a partido con el Señor. Muy lamentable, caramba. Nosotros nos unimos al dolor que embarga toda su familia. Vamos a continuar con más información y es que autoridades de esta provincia de La Romana se reunieron en la oficina de la gobernadora con el general Fran Félix Durán. Vamos a ver la información. Así es, saludos, muchas gracias. Efectivamente, como usted acabó de adelantar. En el día de hoy, las autoridades de esta provincia de La Romana se reunieron en el despacho de la honorable gobernadora de esta ciudad, la licenciada Jaqueline Fernández, donde también participó el director regional este, el general Franz Félix Durán. General, sabemos que cada comandante tiene su propio librito. ¿Con qué viene el general Durán Mejía? ¿Qué le promete a La Romana ahora en su llegada? Con esto, integración de todas las fuerzas vivas de la comunidad a fin de poder quitar ese techo de temor que la ciudad de Hacienda. La seguridad ciudadana no es un compromiso solo de la Policía Nacional, es un compromiso de todos. No solamente los funcionarios, ustedes los medios de comunicación, los empresarios, las iglesias, los clubes, todos tenemos que ponernos a trabajar en pos de mejorar la seguridad ciudadana y buscar corresponsabilidad. Eso es lo que estamos haciendo aquí. En esta reunión se trataron varios temas de interés para esta ciudad de La Romana, específicamente lo de la seguridad y respeto al toque de queda. El tema más de moda que a ustedes les gusta es la seguridad ciudadana, los atracos que se están dando en La Romana, tomar medidas concernientes a eso y apoyar las actividades, apoyar la juventud, como decía el general, sacar la juventud de las calles, trabajar para el beneficio de la gente. Igual que le agradezco a cualquiera de ustedes o a cualquier ciudadano que se pueda acercar a nosotros y darnos cualquier sugerencia o cualquier información puntual para nosotros mejorar la toma de decisiones. Es importante la información, es importante la información que nos puedan suministrar y le planteaba a ellos la posibilidad de seguir colocando buzones de sugerencias. Ustedes saben que hemos estado colocando algunas buzones de sugerencias y ellos me han pedido colocar más buzones de sugerencias. Yo creo que ese pedimento de ellos nosotros lo vamos a coger y vamos a buscar los puntos donde poner esos buzones. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la gobernación de esta provincia de La Romana, Mar, con el Peralta. Gracias, Manuel Peralta, por el reporte. Vamos a continuar y es que este miércoles se lo conocerá medida de coerción a los acusados de robar 6 millones y medio de dólares en la villa del exgeneral Salvador Lluveres Montas. Vamos a ver. Ulises Quino, para que nos expliquen el día de hoy del caso que se le sigue al joven acusado de su traer un dinero en una villa en casa de campo. Ya no es abusivo, ya es como un relajo que tiene. Hoy el Ministerio Público se destapa con que los medios probatorios que tantas veces se le ha pedido, como el bendito CD, hoy es que lo depositan, obviamente, para decirle al juez de atención permanente que no se puede conocer la audiencia porque nosotros no tenemos conocimiento de ese medio probatorio. No sabemos qué tenemos que hacer, a quién tenemos que implorar para que le conozcan la audiencia de medida de corcio a Giancarlo, por favor, queremos que se le conozca la audiencia a Giancarlo. El día de hoy, hasta el doctor Carlos Barcácer, trajeron, no sé para qué. Hoy, nosotros seguimos con nuestra misma tesitura y seguimos preguntándonos de dónde salieron 6 millones y medio de dólares de la villa del general Salvador Llovera en Montaña. El Ministerio Público, ¿usted cree que hay una trama en contra de ese joven? Yo no sé si existe la trama en contra de él, por parte del Ministerio Público. Lo que sí es visible, que están tratando de tapar con ese joven algún tipo de mamotreto o de algo que tienen alrededor del dinero de la tía de Giancarlo, la esposa del general, cosas que nosotros hemos visto en los medios de comunicación que no nos consta, pero que estamos oyendo cada día. Lo que sí sabemos es que tenemos una solicitud de medida de coerción por un robo que supuestamente le hace a mi cliente a un mayor general de 6 millones y medio de dólares. El padre del joven, ¿qué quiere decir? Oh, que bastantemente ya no hay abuso, ya hay más que abuso. Con eso de que ya me quedan dos hijos precios, entiendes, me quedan dos hijos precios por un robo que han hecho en casa de campo de 6 millones y medio de dólares, que tenemos que saber de dónde se destruye ese dinero, que es porque si ellos le roban ese dinero, ellos tienen que decir de dónde ese dinero y qué es como ese dinero, porque ellos no lo tienen, entiendes. ¿Quién es porque se lo robó? Porque ellos no lo tienen, porque ellos no lo tienen. Ellos no pueden dar un punto de prueba para ellos, para tener los precios, entiendes. Y como oye, tenemos todos los días asegurados del CD, de las pruebas que ellos dicen que tienen, y ellos no han sacado ninguna. Ya tenemos tres meses y pico en eso buscando el que pruebe y nunca aparece. ¿Usted cree que si su hijo se robó cerca de 400 millones de pesos, ¿todavía él seguiría vendiendo más? Que ellos le van a pasar a trabajo. Ante ese hijo que está compreso, ahí tiene una barbería, y en esta semana con pruebas le cortan hasta la luz. ¿Usted cree que una persona que tenga ese dinero le va a cortar la luz en la barbería que tiene? ¿Usted cree que qué está haciendo? Él tiene un carrito que tiene siete años que lo compró, y se lo quitaron de abuso, y se lo quitaron de abuso, le quitaron al carrito viejo y lo tenieron acá como prueba de que... Eso es todo. Eso es el recibo de la luz, le lo cortaron. Sí, le cortan la luz ahora. Ahora le cortan la luz. ¿Usted cree que una persona que tuviera el dinero iba a dejar cortar la luz? ¿Usted cree que una persona que con ese dinero iba a tener ese trapecarro que tiene siete o ocho años que ha comprado? ¿Para comprar un trapecarro? Un muchacho joven. Muchas gracias. El nombre es suyo. Es un derecho a lo mismo. Gracias. Gracias a nuestro colaborador Ángel Ramírez por las imágenes. Ahí ustedes escucharon la declaración del abogado que está representando a estas personas que están siendo acusadas de haber robado seis millones y medio de dólares en una villa en casa de campo. Nosotros vamos a estar atentos a esta medida de coerción que está pautada para conocerse hoy, este día de hoy, hoy miércoles. Vamos a continuar con más. Así es que pescadores reclaman frente a la gobernación la destitución de un funcionario que no lo deja trabajar. Vamos a ver. En el día de hoy quiero dar las gracias a Dios primeramente por esta preciosa mañana y calurosa también y darle las gracias a ustedes por permitirnos llegar a cada uno de los hogares romanenses del este y todo el país y el mundo a través de las redes. En la mañana de hoy estamos aquí visitando a la gobernadora por dos razones fundamentales. Primero, porque queremos llamar a la atención un funcionario prepotente, arrogante y abusador que está atropellando no solamente los pecadores de Mano Juan, de la Saona, de Río Salao, sino que también ha estado maltratando a los pecadores de la provincia de la Alta Gracia. En el día de ayer se hizo una reunión en la provincia de la Alta Gracia donde se elevó la voz más alta de protesta con relación a este funcionario llamado Geralfi Ollera, que está maltratando a los pecadores. Les sustrae las atarrayas, les quema las embarcaciones. Sin embargo, estamos viendo que solamente lo que está afectando es el aparato productivo nacional, porque cada pescador que deja de producir, que lo que produce es para vender a los hoteles, para vendérselos a los turistas y llevárselos a los restaurantes que les sirven tanto al turismo interno como externo, este funcionario lo que está haciendo es... ¿El nombre de esa persona que es de funcionario? ¿Cuál es su reino? Geralfi Ollera, creo que es el nombre y el apellido. Entonces nosotros estamos llamando a la presión, él tiene jurisdicción a nivel regional, le estamos llamando al ministro de Medio Ambiente y al presidente de la república para que por favor le ponga un alto a este funcionario, porque si no, de lo contrario, tanto la comunidad de Ríos, la comunidad de Mano Juan, de la Asadona y de la Alta Gracia, toda la provincia con sus municipios, vamos a ir una marcha al Palacio Nacional para que el presidente tenga que poner un alto, porque supuestamente aquí él no tiene jefe, ni le hace caso a la gobernadora. Ni le hace caso a la gobernadora de la provincia de la Alta Gracia. En ese sentido, el único camino que nos queda es la presidencia de la república. Ahora, estamos agotando el proceso protocolar de visitar a los funcionarios que supuestamente tiene la autoridad como la gobernadora, pero nos ha manifestado que lamentablemente ella no tiene la calidad para intervenir en este asunto, que es un viceministro que está en Santo Domingo. Entonces, nosotros queremos, por estos medios, le llegue tanto a Orlando Remera, al viceministro y al presidente, la denuncia de atropello, maltrato de manera abusiva en contra de los pescadores. ¿La asociación de ellos, cómo se llama? La asociación de pescadores de Mano Juan, Artesano, Restaurante, ellos tienen una cooperativa conjuntamente con la Junta de Vecinos, que está aquí la representante de la Junta de Vecinos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay que sacar a ese señor de ahí, porque todos nosotros los pecadores de ahí, de Mano Juan, de Salcazo, lo que sea, estamos agredidos por él. Y hay que sacarlo como quiera, porque él no quiere que ninguna de las lloritas de esas nosotros que tengamos, tengan que ir a pecar, a cordel, a cordel, a mano. Él no quiere de nada, y hay que sacarlo. ¿Su nombre? Heriberto Santana. ¿Qué decir, hermanos? Hola, pues igual le estamos proponiendo que busque la solución, de que ese señor, pues, deje de estarnos atropellando, por medio de las pecas que nosotros hacemos. ¿Alguno de ustedes ha sido agredido por él? Sí, físicamente, físicamente. No, físicamente no, sino que nos cogieron la atarraya con la cual cogemos la carnada para pescar. Entonces, eso nos hace imposibilitado de pescar, porque si no tenemos la atarraya para coger la carnada, ¿con qué pescamos? Con los dedos. Con los dedos. Bien, ahí ustedes han escuchado las declaraciones de estos pescadores. Vamos a esperar de que este funcionario que ellos están denunciando sea investigado a ver qué es lo que está ocurriendo, porque según ellos no lo está dejando trabajar. Y con esto es que ellos se ganan el sustento de su familia. Ahí está la denuncia. Vamos a continuar. Y es que un vigilante acusa a un hombre de haber robado dos fundas de cemento en una casa en construcción en Caleta. Vamos a ver la información. Aquí estamos aquí en Caleta. Se está acusando este señor que estaba robándose un cemento y el sereno, el moreno, que está ahí. Y lo tiene encañonado hasta que llene la policía. Estamos aquí diciendo, Morena, ¿y cuál es el problema que está sucediendo aquí? Yo soy el sereno de aquí. Yo vivo aquí, aquí adelante. Sí. Ahorita mi esposa va para la playa. Ve que él sale con dos fundas de cemento. Cuando yo fui, más de qué había, veinticinco de fundas de cemento. ¿Quién es que sale con dos fundas de cemento? Él lo llevó. La mujer me dio un polo de cerrado con un gorro blanco y una pasola nueva. Ok, ok. Y yo fui con el sereno de ahí. ¿Cuántos fundas de cemento se robó? Él se robó hasta siete fundas de cemento ahí y ahora vino a coger más. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando aquí? Aquí, tengo tres meses después de que empiezo esa verja ahí. Ok, ok, ok. Yo soy Pirulo. Ok, ok, ok. Hermano, él lo acusa de que usted está llevando un teléfono. Yo quiero que tú... No, no se me lo estoy diciendo. Por favor, no me lo estoy diciendo. Yo soy el bañino, soy trabajador también. ¿Dónde está trabajando? Bien, ahí ustedes pudieron escuchar a Pirulo. Este es un seguridad, un vigilante de una casa en construcción. Está acusando a este ciudadano de haber sustraído, él dice, dice Pirulo, que son siete fundas de cemento que faltan. Están atentos a las autoridades. Lo que sí está garantizado es, Fran, si el que contrate a Pirulo va a tener su propiedad bien cuidada, si bien protegida, porque este hombre, por la forma como está, como las expresiones, está indignado y está, él está cumpliendo con su deber porque a él le están pagando para cuidar esta propiedad. Y mire usted, supuestamente, según Pirulo, este individuo, pues, se estaba robando el cemento en esta construcción, que es algo muy típico, es algo muy típico en este país. Se está dando con mucha frecuencia las casas que están en construcción y dejan los materiales. individuos, desaprensivos, ladrones, se los roban. Acaban con todo, las varillas, el cemento, la arena, todo lo que he dejado en alguna construcción es sustraído. Ojo con esto, aquí no se puede dejar una casa sola, Fran, si usted deja una casa, se roban la rejilla, la puerta, los inodoros, todo, todo, y se te mudan en ella. Nosotros tenemos un caso, conocemos de un caso de un amigo que dejó su casa, dejó una casa sola y reside fuera del país, y se le han mudado unos, una pareja, unos individuos, y no hay forma de que ellos quieran salir de esta casa, que hasta eso se da en este país, señores, invasión de propiedad. Aquí usted no puede dejar nada, un candado abierto, no puede dejar nada porque todos se los roban. La tapa de los inmortales en la calle, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con tantos ladrones, Dios mío? Caramba, vamos a continuar con más información y vamos a ver ahora el bachatero. Eudith, el invencible, fue apresado durante una fiesta en horario del toque de queda en esta ciudad de la Romana, y mientras era conducido al destacamento, este cantó a ritmo de bachata. Vamos a ver. Oye, lo que me vayas a dar, dámelo ahora, lo que me vayas a dar, dámelo ahora, no esperes que yo me muera para luego llevarme flores, lo que tú me vayas a dar, dámelo ahora, no te demores, lo que tengas para mí, dámelo ahora, si tú me vas a dar cariño, dámelo ahora, y si el camión va a arrancar, dámelo ahora. ¡Dámelo ahora! Y la mujer le pregunta la que dice, los cuartos míos, son para la mujer, los cuartos míos, llámelo a la mujer, te hablo preso por estar trabajando. Bien, ahí está Eudi, era beber, Eudi el Invencible, este bachatero muy conocido, con concierto y todo en el camión de la policía, hasta coro le estaban haciendo los demás detenidos. Los policías estaban, eran los detenidos, los policías no estaban en eso, eran los detenidos que estaban haciendo el coro. Pero, Francia y Roberto, dejen de estar hablando. Hablamos de un concierto, después de allá. De un concierto, pero los policías no estaban en eso, ellos estaban deleitados con el talento de Eudi. Pero los sí, lo que gozaron fueron los demás detenidos, que tenían este artista en el camión, de gratis, un concierto de gratis cantando. Pero, amigo, Eudi, usted está violando el toque de queda, no es por estar trabajando, usted está trabajando, pero durante el horario del toque de queda, y usted sabe que hay una resolución con esto y no puede estar ofreciendo. ¿Usted no está de acuerdo, Francia, con el toque de queda? Yo no estoy de acuerdo con el toque de queda. Más adelante nosotros vamos a presentar esa información. Trabajan, Juan, pasan trabajo. Pasan por su casa. Y, Juan, llega la verdad. Ellos trabajan durante el operativo, Francia. Durante el operativo del toque de queda. Ya hay calles seleccionadas, Francia, para el operativo, no es por toda la ciudad, el operativo del toque de queda, son algunas calles. ¿Usted no ve la transmisión en vivo? Se está haciendo transmisión en vivo todavía. El profesor y Adonis están en eso. Vamos donde no hay problema con esto, ni le van a apresar a nadie, porque cumple con todas las medidas establecidas por las autoridades en el Rancho Narciso Restaurante. Ahí usted puede visitar si eres amante de la naturaleza, del turismo, si quiere celebrar algún evento, boda, cumpleaños, o simplemente usted desea compartir en familia con tus amigos, visite el Rancho Narciso Restaurante. A ti, amigo, que vive fuera del país, fuera de la ciudad, y dice, bueno, Nancy, ¿dónde yo puedo visitar? Quiero ir a pasar un momento agradable, disfrutar de la naturaleza. Este es el mejor lugar. Rancho Narciso Restaurante. Estamos ubicados en Venerito, en la carretera que conduce hacia la comunidad de Gato. Para hacer sus reservaciones, comuníquese al teléfono 809-861-6634 y al 829-653-6038. El señor Narciso le va a indicar cómo llegar al rancho. Vámonos a una pausa comercial y tras la pausa, continuamos. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Interiores Belkis, el universo de los interiores aquí en La Romana. Tenemos ropas de interiores para damas, caballeros y niños, y para vestir a la moda. Interiores Belkis, ahora con su segundo nivel. Con todo tipo de colchas para que tu habitación luzca como un paraíso. Interiores Belkis, en la calle principal del ensanche Benjamín, con el teléfono 809-436-7827. Interiores Belkis, el universo de los interiores. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como La Romana al Día o Cazadores La Romana. Nuestras redes sociales son en Facebook, en YouTube y en Instagram. Transíganos como La Romana al Día o Cazadores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campana de notificación. Denle like si les gusta el programa. Compártanlo y déjenos sus comentarios. Si ustedes me notan que no puedo hablar con mucha fluidez, son estos brazos que tengo, los dientes que no me dejan la vida tranquila. Y se me complica a veces para pronunciar las palabras. Le presento excusa por esto. Para usted comunicarse con La Romana al Día, lo puede hacer a través del teléfono 809-858-1048. Envíenos sus fotos si están de cumpleaños vía WhatsApp y le estaremos felicitando. También para denuncias o simplemente interactuar con nosotros. Para denuncias, si usted tiene alguna situación que está ocurriendo en su comunidad, envíenos sus imágenes y nosotros la estaremos convirtiendo en noticias. Vamos a felicitar como cada día a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Gracias por ver el video. Que bien, felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de manera muy especial al señor Johnny Alexander Salomón, alias El Hankey, que nos sigue desde Tortola. Y le estamos felicitando todo el equipo de La Romana al Día. Estamos felicitando a Johnny Alexander, que está de cumpleaños en el día de hoy. Y nos sigue desde Tortola, Francis, para que usted vea. También vamos a felicitar a ese talento, ¿verdad? De parte de la prensa, nuestro querido Adonis Quevedo, que está cumpliendo un añito más de vida. Adonis, mi amor, deseamos que Dios te conceda larga vida y mucha salud a ti, a Johnny, y a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a invitar a Adonis y a todos nuestros seguidores a que visiten el restaurante Marlin Azul. Si están de cumpleaños, si tienen una actividad o simplemente desea consentirse, disfrutar de ese servicio que te ofrecen en el restaurante Marlin Azul. Lo verdadero experto en pescado y marisco. Estamos ubicados en Caleta, en la calle principal de Caleta. Así es que ya ustedes saben, restaurante Marlin Azul. Vamos a continuar con las informaciones y es que el presidente Luis Abinader anunciará hoy miércoles la desescalada de restricciones del toque de queda. Vamos a ver la información. El mandatario adelantó que su alocución de este miércoles será en horas de la noche, donde luego de consultar con expertos anunciará el plan que podría poner fin al confinamiento. Y el que más le afecta el toque de queda es al gobierno. El presidente Luis Abinader insistió en que su gobierno ha sido el más perjudicado con las medidas restrictivas. Hemos hecho por las recomendaciones médicas y por el tema de salud. Y eso se ha logrado que tengamos un país en términos relativos con otros en mejores condiciones. Anticipó que a partir de la próxima semana, al menos tres provincias con los mayores porcentajes de población inoculada serían liberadas del toque de queda. Ya en el decreto contempla eliminarla porque a partir de mañana ya también se flexibiliza y se dice que a todas las provincias que tengan más de un 70% de segunda dosis se va a eliminar. En los últimos días varios sectores han convocado a protestas en contra del toque de queda, hasteados de los estragos en el comercio y la vida de los ciudadanos. El presidente Abinader exhortó a la población a continuar acudiendo a aplicarse la vacuna contra el COVID hasta lograr el 70% de inmunización. De mi parte es todo retorno al estudio. Bien, esta es la información atento a lo que va a decir el presidente hoy miércoles. Vamos a continuar y es que Waldo Ariel Suero se muestra en contra de la flexibilidad de los toques de queda. Veamos. Así es, el doctor Waldo Ariel Suero defendió la permanencia del toque de queda para hacer frente al coronavirus. No existen las condiciones aún para levantar de manera definitiva el toque de queda. En ese sentido advirtió sobre el posible retroceso en los logros alcanzados en el combate del COVID y mejora del sistema sanitario. El virus está en su peor estado. Si se levanta y se erradica de manera definitiva el toque de queda, este país se va a volver un caos en materia de salud. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, no respalda la flexibilización de las restricciones a partir de mañana. Nosotros lo consideramos muy elástico, pero parece que el gobierno accedió a ese tipo de presión. Eso es parte de la presión, de los empresarios y un grupo de personas que no quiere más toque de queda, que está cansado del toque de queda. Pero todos estamos cansados del toque de queda. Ansordardos, a los convocantes de una protesta para el 15 del presente mes en la Plaza de la Bandera, buscan presionar al gobierno a bajar la guardia. Esto está de moda en muchos países. Creo que esto es parte de la moda, porque la propia manifestación no procede porque ellos se van a poner en contacto. Ahí va a haber contaminación también. Muy probablemente esa gente que se esté manifestando no le haya fallecido ningún familiar. El nuevo horario de toque de queda comenzará mañana de 10 de la noche a 5 de la mañana y fines de semana de 7 de la noche a 5 de la mañana con 3 horas de movilidad. El doctor Waldo Ariel Suero también mantiene la recomendación de la aplicación de una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al CET de Noticias. Bien, ahí ustedes escucharon a Waldo Ariel Suero. No está de acuerdo con que se flexibilice las medidas, el horario del toque de queda. Vamos a esperar qué acontece y qué dirá el presidente. Vamos a ver las internacionales al día. El estado de Florida, al sureste de Estados Unidos, se preparaba el martes para el impacto de la tormenta tropical Elsa, que avanzaba hacia el Golfo de México con pronóstico de fuertes vientos y lluvias torrenciales. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Elsa tocaría tierra el miércoles cerca de la ciudad de Tampa, donde el aeropuerto anunció la suspensión de vuelos comerciales. En zonas de la costa oeste de Florida, los pronósticos anticipan que el agua podría subir hasta metro y medio debido a vientos de más de 110 kilómetros por hora, una fuerza cercana a la categoría de huracán. Tras cobrarse dos vidas en República Dominicana y una en Santa Lucía, Elsa impactó en Cuba el lunes con abundantes precipitaciones, pero sin causar daños significativos de acuerdo con las autoridades. El pasaje de la tormenta por Florida se produce menos de dos semanas después de la tragedia de Surfside, al norte de Miami, donde un bloque residencial de 12 pisos colapsó parcialmente la madrugada del 24 de junio. Rescatistas han recuperado los cuerpos de 32 personas, mientras que 113 aún figuran como desaparecidas. Las causas del colapso aún se investigan. El coronavirus sigue causando problemas impulsado por su variante Delta. En Indonesia, el sistema sanitario está al borde del colapso. El país, de casi 270 millones de habitantes, impuso medidas drásticas el sábado tanto en Yakarta como en la isla de Java y en Bali, pero el martes registró un nuevo récord de muertos, 728 en 24 horas y reportó más de 30.000 nuevos casos. Los hospitales atestados no pueden aceptar a más pacientes, por lo que las familias se las tienen que ingeniar para encontrar oxígeno medicinal para sus allegados enfermos. Estoy haciendo fila desde las 7 de la mañana. Es para un familiar que está enfermo. La pandemia, que ha causado casi 4 millones de muertos en todo el mundo, también está golpeando duramente a Rusia. El martes se notificaron 737 muertos por el virus en 24 horas, su sexto récord de mortalidad en los últimos ocho días. El Papa Francisco se recupera tras su operación de colon. El Vaticano informó el martes que el pontífice, de 84 años, descansó bien durante la noche. Y esta mañana desayunó, leyó algunos diarios y se levantó para caminar. Además, los resultados de los exámenes que le han practicado son buenos. El Papa fue sometido el domingo a una colectomía izquierda, es decir, una extirpación de una parte del colon. La operación estaba programada para reducir los problemas causados por los divertículos, que son pequeñas pero muy dolorosas hernias o bolsas, que se forman en las paredes del intestino y cuya aparición aumenta con la edad. Según la prensa italiana, los cirujanos realizaron primero una laparoscopía, que permite trabajar en la zona del abdomen gracias a una pequeña incisión. Sin embargo, la presencia de una cicatriz de una operación precedente en la misma zona obligó a los médicos a cambiar de técnica y a proceder a una operación quirúrgica tradicional, más invasiva y con una recuperación más larga. Equipos de rescate localizaron el martes el lugar donde se estrelló un avión de pasajeros con 28 personas a bordo en la región rusa de Kamchatka. Citada por la agencia Interfax, la flota rusa del Pacífico dijo que el fuselaje fue hallado en varios trozos en la cima de una colina y en el mar. La aeronave había desaparecido de los radares unos 9 kilómetros antes de su aterrizaje en la ciudad costera de Palana, al extremo oriente del país. Se trata de un Antonov ANB-26, que según medios especializados había entrado en funcionamiento en 1982. Este tipo de aeronaves, fabricado primero para uso militar y luego civil, sufrió numerosos accidentes mortales, el último en Kazajistán en marzo, en el que murieron cuatro uniformados. Bien, estuvimos viendo las internacionales al día. Vamos a enviar, antes de despedir, un saludo especial a nuestro amigo Fausto Daniel, que ayer nos abordó y nos manifestó que le gusta el programa. Gracias, Fausto, por seguir la romana al día. También vamos a saludar a Starling Rodríguez, también, así como también Adrián Nibatista. Saludo para nuestra amiga Berky Brisa Hartford, nuestra gente de Anguila, Merilia Franci y Yolanda Fleming. También saludo para Santiago Clera Yang y toda su familia. Saludo especial para el Alfa Romeo, que no se pierde la romana al día. También para José Antonio Solar, ese es su QRZ a través de la radio de los 11 metros. José Antonio Solar. Y de esta forma nosotros concluimos por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Les acompañó su amiga Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al Día. Nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite. Bye, bye. Chau.